¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Luis Señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas, corazón No quiero saber que eres tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Luis Señor, me han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Yo tengo celos Pero aunque tuve que elegí Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Que te hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido Es que nadie haya querido Que a mí no me importa Amor me basta con un poco de dolor.